Estamos poniendo en funcionamiento una terminal de autogestión a los fines de poder hacerle el trámite del pago a los usuarios más fácil, más accesible. Se trata de una terminal totalmente digital, un panel digital. Solamente se puede abonar mediante los medios de pago tarjeta de débito o tarjeta de crédito. No maneja efectivo el terminal y va a estar funcionando inicialmente a partir de las 14, 30 horas hasta las 21 horas. La idea es que ante la demanda progresiva que vaya teniendo el terminal, vamos a terminar ampliando el horario de utilización. Esto además de poder abonar la factura de una manera más rápida y ágil, el usuario va a poder realizar el trámite de reconexión, aquel que se le interrumpe el servicio por falta de pago, que antes tenía que venir antes del horario administrativo para poder obtener la reconexión. Hoy, al tener este terminal en funcionamiento, viene, hace el trámite de pago de facturas, las correspondientes, para que pueda acceder a la reconexión. Y desde aquí ya se tramita la reconexión después del horario del cierre administrativo de la entidad. Cajas actuales que tiene hoy la cooperativa y a los distintos medios de pago electrónico a través de RedLink, RedBanelco, Pago360 y las terminales de pagos de Rappi Pago y Pago Fácil.